Las inequaciones de primer grado son chorradas, vamos a poner algunas con denominadores, pero es lo mismo, solo hay que tener cuidado al llegar final. Al final queda esto, y cuando no tienen X delante, ya está eso, ¿vale? Pero cuando no lo tiene, cuando tiene un menos delante, cambia el signo de todo, de esto, de esto y de esto, ¿vale? Aquí de segundo y tercer grado, ¿os ha puesto de segundo y tercer grado, no? Aquí de tercer grado, bueno, de segundo grado, ¿borro? Sí, una de las tres tienen que representarlo, ¿sí? Es la suya, ¿no? Queda más bonito. Gracias. 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 no, no es nada de eso no existe, no existe el límite cuando x tiende a cero al número por la derecha o por la izquierda y da infinito, pero un número entre cero no existe no, vamos a ver, si no sabes lo que tienes que hacer está muy mal punto sea algo que funcione pero esta, y me está preguntando eso no me puedo preguntar eso, no puede esta altura no puede estar preguntando otras cosas porque no el número partido cero no es infinito, tu espera que el te diga si es infinito pero ya está, no, tienes que hacer límite por la izquierda y por la derecha del cero y te va a dar más infinito menos infinito pero un número partido cero no es nada tiende a infinito, pero no es nada tiene que hacer límite por la izquierda y por la derecha vale venga gracias 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 ¿Vamos a hacer una ecuación de segundo grado? Se iguala a cero. Se sacan las soluciones. 3 y menos 1. Se hace una redita. Es como estudiar lo de la derivada. Hay que estudiar signos. Cuanto es positivo vale. Bueno, cuando es positivo porque es este caso. Cuando es negativo no. Entonces me cojo un número en cada intervalo. Y hago f de menos 2. Digo f de menos 2. Estoy pensando en la derivada. Sustituyo el menos 2. Y da 5 que es positivo. Sustituyo el cero. Y me da menos 3 que es negativo. Sustituyo el 4. Y me da 5 que es positivo. Como dice que es positivo. Sustituyo el 4. Y ya está. Sustituyo el 4. Y ya está. Sustituyo el 4. Y hay que crear una con denominador ¿Vale? Entonces la solución de esta es esto Igual que cuando hicimos los dominios Si fuera menor o igual que 0 Pues sería re ¿Vale? ¿Cómo la es? Yo lo hacía con una tablet Lo mismo No sé si es casi mejor Pero como no lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho Es sustituir Y dependiendo del 0 Ya pones el mayor o menos Y ya está Y ya lo que sea el mayor Es lo mismo Es lo mismo ¿En la tabla qué pone? ¿En los intervalos qué pone? ¿En la tabla ponemos Ponemos Cuando La función entera Y después por separado X menos 3 Y X más 1 ¿Cómo? ¡Ah! Vale, vale No me acuerdo Esto Esto, ¿no? Ya la tengo que poner aquí Ya ponía más o menos Y era Por ejemplo El primero que era Si sustituye Sustituye los números Si ponía menos infinito Hasta menos 1 Desde Menos 1 hasta 3 Y desde 3 hasta más infinito Y ahora Ponía un número que yo creí en 3 Por ejemplo El menos 2 más 1 es negativo Y el menos 2 menos 3 También es negativo Y abajo entonces es positivo Aquí es 0 Luego es negativo Aquí cojo el menos 2 Menos 2 menos 3 menos 5 Que es negativo No, no, sí Pero abajo Ah, ¿eh? Y entonces como es positivo Y es mayor o igual que 0 Pues entonces Sabes que ese intervalo está dentro De la solución Entre menos 1 y 3 Aquí cojo el 0 0 más 1 es positivo Y 0 menos 3 negativo Y aquí cojo el 4 4 más 1 es 5 Entonces como dice mayor que 0 Las partes me valen Son estas dos ¿Vale? ¿Vale? Y como sale igual Pues sabés que tiene ¿Qué es eso? Sí, sí La otra Es decir No, no, no No, no No, no 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 ¿Otra? Lo que queda aquí Pues de esto Pero no sé O bueno Otro número ¿Cómo se ha ido eso? Igual Buscamos La solución Y después hacemos lo mismo Que con la solución Y al 2 y menos 1 ¿No? ¿No? Sí Es de menos infinito Hasta menos 1 De 1 hasta 2 Y el 2 y menos 1 Y eluzu Es de menos 1 O sea Y el sujeto va a ser Y el objeto va a ser Y yo O Entonces, pongo aquí X-2 y X-1 X-2 aquí es Negativo Uy, he puesto aquí 1, no En 0 es negativo Y en 3 es positivo Y esto de menos 2 es negativo En 0 es positivo Entonces, menos entre menos, más Menos entre más, menos Y más entre más, más Entonces, como dice, menor o igual que 0 La parte que me vale es de menos 1 a 2 Pero, hay que tener cuidado Porque el menos 1 no entra Pues menos 1 más 1 es 0 Y no puede ser denominado 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 0